El gobierno de El Salvador ha anunciado por todo lo alto su intención de construir un aeropuerto en la zona oriental del país, específicamente entre los municipios de Conchagua y La Unión. La institución titular de este proyecto es la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, y desde su sitio en Internet ha dicho que el área elegida es ideal y cumple con los requisitos. CEPA mantiene el discurso de que el proyecto tiene elementos que ayudarán a desarrollar la zona en donde se construye. Se lee en la página web, se consideró la mejor ubicación de la terminal, el impacto social y el lado catastral para el cual se evaluaron el campo de identificación, caracterización y localización de las parcelas. Al margen de lo dicho por las autoridades que impulsan esta construcción, preguntamos, ¿cómo es hoy por hoy esta zona? Nosotros las recogimos y encontramos un bosque salado, dos comunidades que están dentro del área de diseño y varias más que se están viendo afectadas por la especulación que atrae la construcción del aeropuerto y de su proyecto hermano, Bitcoin City. Comencemos por el bosque salado. Fundatamarindo tiene más de 25 años de trabajo en la zona y desde entonces siempre ha ido abordando el tema de la conservación ambiental. En los últimos años, quizás 10, 12 años con mayor intensidad, hemos hecho intervenciones para la conservación de especies, especialmente marina. De tal manera que nos hemos preocupado por que las comunidades tengan una participación activa en el manejo sostenible de las especies. El trabajo de esta fundación en la conservación de este espacio, que es Área Natural Protegida, habla de la riqueza de especies de la zona. Tienen, junto a las comunidades vecinas del estero El Tamarindo, proyectos de casco de burro, curiles, pargos y un cultivo de laboratorio de ostra japonesa. En una inspección realizada a la zona que se hizo como parte del trámite de los permisos de construcción, los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente también señalaron que se debe conservar el hábitat del camarón de agua dulce y salada. Y en cuanto a las aves, dejaron por escrito que hay un interés especial por la conservación de especies como bobo de patas azules, espátula rosada, pericones y la lora nuca amarilla, que ya está en peligro de extinción. Además, esta área en la que CEPA proyecta un aeropuerto nunca ha tenido servicio de tuberías, ni de agua potable, ni de aguas negras. Esto plantea otro problema para las comunidades y para el estero. No hay sistema de tratamiento de agua. En la medida de las posibilidades, hemos hecho mucho hincapié en que cada residente tenga sus letrinas saboneras, ¿verdad?, para que esas aguas lleguen cada vez menos al estero. De construirse aquí el aeropuerto del Pacífico, el Estado tendría que hacer una inversión grande para conectar todos estos servicios que, por décadas, se le han negado a las comunidades. Esto significará, claro, una intervención que puede resultar en afectaciones serias al ecosistema del tamarín. Es muy difícil, de acuerdo con el informe de Medio Ambiente, que la construcción y funcionamiento del aeropuerto del Pacífico sea compatible con la conservación del bosque salado y con los medios de vida de la comunidad. Todo el tiempo hemos tenido solo pozo. El cacerío Flor de Mangle es la primer área poblada a intervenir porque está dentro de los límites del diseño del aeropuerto del Pacífico. Aquí la población no goza de servicios básicos completos. Aquí a nosotros solo nos han dicho que sí van a reconocer por todo los gastos que uno tiene y que lo van a trasladar a otro lugar. A donde lo van a trasladar no sabemos, porque ahí estamos nulas, no sabemos. Este es uno de los caceríos que no tiene tuberías de ningún tipo. Las familias que mejor lo han podido hacer tienen letrinas aboneras. De aquí son como 33 familias y de Condadío dicen que son otras 33 familias. Bueno, nosotros no podemos oponerlo porque si el gobierno dice que va a ser el aeropuerto, está bien. A estas familias les preocupa no solo la vivienda, sino que también su forma de ingresos, que es el bosque de Mangle. Pero pasa otro problema, que si hacen todo eso, los trabajos que van a hacer, entrada para la Ñanga ya no va a haber. Va a quedar cerrado todo. La segunda área habitada que se encuentra dentro del diseño del aeropuerto es el cacerío Condadío. Algunos de los vecinos dicen que habitan aquí desde hace más de 60 años. Cada hogar está compuesto hasta de 10 miembros y en cada parcela hay varias viviendas. Muchos de nosotros no vamos a poder vivir del beneficio que dice el gobierno. Las personas en esta zona sí tienen agua y luz, pero no han tenido la oportunidad de educación. La mayoría ha llegado hasta sexto grado de escolaridad. Solamente soy yo quizás el que no estoy de acuerdo y el que he echado de ver que nuestro gobierno, de tan bueno que es, nos está estrechando. Le quita la labor a la gente. Nos está quitando el trabajo de la agricultura a esta comunidad. La gente de este cacerío, igual que en Flor de Mangle, se dedica a la agricultura, la pesca y a cuidar ganado. Pese a que en los mapas no aparezca nada construido, aquí hay actividad económica. La verdad es que aquí no hay un pedacito de terreno que no está ocupado, que no lo necesitamos, todos lo necesitamos. Tenemos un gobierno que no lo siento que es corrupto, nos ha dado la mano. Pero hay una parte que nunca ha pensado que nuestro país es pequeño y nos va estrechando demasiado con esta cosa que quiere construir aquí. El cacao no es parte del área de influencia directa de la construcción del aeropuerto. Pero este no es el único proyecto que el gobierno actual ha anunciado para la zona oriental. También está Bitcoin City, un área entre residencial y comercial que se proyecta como un impulso para la criptomoneda que le cede el nombre. Los susurros de esto han provocado que se comience a levantar la especulación por estas tierras. En el cacao hay por lo menos 25 hogares en los que habitan familias de colonia. Esta es una forma de uso de la tierra que permite a las personas decidir, pero no poseerla. Aquí no hay propietarios. Por esta razón no pueden ser beneficiarios de proyectos. El cacao es un cacerío sin agua, sin tuberías, sin calles, con transporte limitado y además es uno de los pocos lugares del país en donde no hay energía eléctrica. Y un panel que tenemos arriba, el cual es el que recarga esta batería. Y entonces como pueden ver aquí tenemos un teléfono ahorita cargando. Y está cargando porque es la única opción que tenemos para poder cargar un celular o como tener un alumbrado en la noche, un foquito. En el cacao una hora de carga para teléfono celular cuesta 25 centavos y hay que trasladarse a otro cacerío para poder conectarlo en casa de algún vecino. La bolsa de hielo la venden a dos dólares y esta es tierra de pescadores. El hielo es parte de los insumos de trabajo para que el marisco no se eche a perder. Lo que yo agregaría porque es necesario de que esta gente pues tiene muchos años de vivir acá y que sería bueno que les proporcionaran la escritura de estos terrenos. Como el cacao, en la periferia de Conchagua, La Unión, hay otras comunidades que no cuentan con respaldo sobre las tierras que ocupan y en las que trabajan. Sin un plan que les ayude a integrarse en los nuevos proyectos, son candidatos al desplazamiento, al desaharaico. Muchas veces han gestionado con las alcaldías, con los alcaldes que han venido a medir, pero cuando ya llegan a ese requisito de que no son dueños, allí ya ellos se echan para atrás porque no pueden invertir en algo que no son dueños los que viven acá.